Espero que sepas perder. Depende de cuánto vayas a azotarme. Deberíamos apostar. Si yo gano, vamos al cuarto rojo. ¿Y si gano yo? Tú eliges. ¿Y si gano yo? Abre. Okey. Listo. Listo. Cajunة. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí voy, cuarto rojo. Uf. No. Espero que sepas perder. Depende de cuando vayas a azotarme. Quiero ser muy rudo contigo. Entonces ser rudo conmigo.